En el uso de la Biblia y de la Iglesia Cristiana Primitiva, la palabra padre se aplicaba en un sentido espiritual a los maestros. San Pablo, dice a los corintios. Aunque tengáis diez mil preceptores en Cristo, no tenéis muchos padres, porque, solo yo, o se ha engendrado en Jesucristo, por medio del Evangelio. Y San Irineo del John, comenta. Cuando alguien recibe la enseñanza de labios de otro, es llamado hijo de aquel que lo instruye, y éste, a su vez, es llamado padre suyo. Los padres de la Iglesia, son los más incidnes pastores, casi siempre obispos, de la Iglesia de los primeros siglos. Sus enseñanzas, en sentido colectivo, son consideradas por la Iglesia como fundamento indispensable de la doctrina ortodoxa cristiana. Por su cercanía a los apóstoles, nos presentan la correcta interpretación a las sagradas escrituras. Para que el Evangelio se conservara siempre vivo, y entero, en la Iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, dejándoles su cargo en el magisterio. En efecto, la predicación apostólica, expresada de un modo especial en los libros sagrados, se ha de conservar, por transmisión continua hasta el fin de los tiempos. Esta transmisión viva, llevada a cabo en el Espíritu Santo, es llamada la tradición. Los escritos de los santos padres, atestiguan la presencia viva de esta tradición, cuyas riquezas van pasando a la práctica y a la vida de la Iglesia que cree ahora. Para un cristiano es indispensable saber que tanto las sagradas escrituras, como la tradición apostólica, han conformado una unidad del tesoro de la revelación divina. Fueron los apóstoles quienes iniciaron la transmisión de la tradición, luego sus sucesores, quienes a lo largo de los tiempos, guiados por el mismo Espíritu de Cristo, han ido comprendiendo, conservando, guardando, custodiando y defendiendo las enseñanzas del Maestro, hasta nuestros tiempos. Padres apostólicos. Son aquellos padres que tienen cercanía inmediata con los apóstoles, por lo que cronológicamente se ubican en el siglo I y primera mitad del siglo II. Entre los padres apostólicos destacan. San Clemente de Roma, el cuarto papa. San Ignacio de Antioquía. San Policarpo de Esmirna. Padres apologistas. Abarcan desde la mitad del siglo II hasta fines del siglo III. Defensores de la fe se puede llamar a aquellos padres y escritores eclesiásticos que tomaron la antorcha de la enseñanza del Evangelio. Se trata de una época especialmente interesante, porque estos hombres tuvieron que enfrentar graves peligros, que amenazaban, cada uno a su modo, la existencia misma de la Iglesia. Entre los padres apologistas destacan. San Justino Mártir. San Irineo del Yom. Orígenes. Grandes padres orientales y occidentales. Fueron grandes escritores cristianos, que van desde el siglo III hasta el siglo VII. También clasificados como griegos y latinos. Estos hombres se caracterizan por la ortodoxia de su doctrina, la santidad de vida y el reconocimiento de la Iglesia. Su edad de oro fueron los siglos IV y V. Entre los padres griegos y latinos podríamos destacar. San Atanasio. San Juan Crisóstomo. San Jerónimo de Estrion. San Agustín de Ipona. En posteriores videos veremos ampliamente lo que estos santos hombres predicaban desde los primeros siglos y que aprendieron, incluso, de los mismos apóstoles. Gracias. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.